Me presento, algunas personas ya me conocen sola Chiquis MC, esta cabrón que me destroza en sola Ruca que trae el ritmo más pesado Saludos a la familia Reyes Los extraño, tengo el mismo sueño que en la calle Tienen muchos, no me doy por vencida Y por eso yo le lucho pa' llegar hasta arriba Sin vender el pinche culo Me mantengo real, porque falsos ya son muchos Tengo tres personalidades adentro de mí Mi favorita agarrar el micro y ser MC Cantarle a las calles donde yo viví Y levantar el barrio donde yo crecí En la otra me gustan las pistolas sin corridos Andar alterados con toditos mis amigos También soy poco afeminada Pero me mantengo firme acá con toda mi raza aguas calientes La ciudad que represento Y bueno, esta rola se llama Me presento No, esta rola se llama